Hoy estamos con este nuevo video Cazando corbata Allá se ve Suscribanse Den like Al video Si les gusta Estaba peleando con el corbata amigo Que canta Acá tengo el otro Un machito buenísimo Acá tengo los otros Ahí se pelea Hasta que vaya a pelear el costado, ahí viene esta seguro, vamos a sentar, si viene ahí esta, esta en la planta, ponemos pausa y ya seguimos con el video, voy a tragar la trampera, la que yo trae, esta en el sapelando, fuira, ven y colo por aca, ahi vio la comida pero no se tira, fuira, tu perro, estuvo a punto de tirar, si, esto de por tira, no se tira, si, sigue peleando, si llega a volar lejos, voy y le pongo un tramperin arriba, adentro, adentro, la corbata, corbatita, vio el corbata, como se ve, ahora el lomo, ahora el lomo tramo, bien, aca esta el corbata, agarraba con la maquina, y vamos a proceder a agarrar, un macho, un machazo, lindo, bueno, un vay para el jaulón, espero que les guste el video, suscríbanse y denle like, gracias, 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 y